Bueno, seguimos aquí con monedas. Aquí tenemos una de 10 pesetas. Bueno, ya veis que tiene sobrecarga aquí en el cuello. Aquí en la cabeza también. Le salen dos rayas aquí de la D. Las letras están sobrecargadas, incluso corridas. El canto se funde con las letras, ya veis aquí. La A aquí es más larga, aquí se funde la ñ. Ya veis aquí tiene una sobrecarga. Aquí tiene otra. En la oreja tiene otra. Aquí tiene otra. Ya veis las rayas que salen de la D. Aquí parece que tiene otra sobrecarga. Y bueno, ya veis las letras que están sobrecargadas también. Incluso fundiéndose con el canto. Le voy a dar la vuelta que le veis con la otra cara. Bueno, ya veis, son 10 pesetas. 10 pesetas, el plus se lee bien. El ultra también. No es una moneda que haya circulado mucho. Bueno, vamos a dejarla ahí para despedirnos de ella. Bueno, vamos a dejarla ahí, ahí mismo donde la fecha, que ya veis que parece que está como doblada. Dejámosla ahí, amigos. Venga, con esta me voy a despedir hasta mañana, no sin antes agradecer y comentaros de que yo no compro ni vendo monedas. No sé el valor de ellas. Es muy difícil saber el valor de ellas porque unos pagan unos y otros pagan otros. Y lo que dicen en el catálogo, a la hora de comprar nadie te paga lo que trae el catálogo. Es muy fácil poner, vale tanto, vale cuánto, pero es mentira, nadie te paga. Tenían que obligarlos a que pagaran lo que ponen en el catálogo, pero no obligan a nadie. Entonces ellos ponen el valor que quieren, pero en realidad nadie te va a pagar ese valor. Bueno, amigos, ya os comento eso. No pago, no vendo, yo no vendo precisamente por eso, porque no sé el valor de ellas. Venga, amigos, un abrazo y hasta mañana. Gracias por ver mis vídeos. Hasta mañana, amigos, a cuidarse. Un abrazo.